Nada como una parrilla en el barrio, pero ¿quién hace la parrilla? Bueno, el que se puso la 10, obvio, o es Julián, el único que vio tutoriales de parrilla O Pati, está on fire, como suelta las calientitas, ¿ah? O seré yo, el que calma el fuego con las bicolor bien heladas Bueno, está clarísimo, la parrilla la hacemos todos Y es que una parrilla une al barrio y se disfruta más con unas cristal bicolor Gracias por ver el video